Yo en la calle, sin haber amado, no me muero. Salud. Pérez. Juan Pérez. Póngale 29. ¿Por qué letra quiere que empiece? El compadre, el tuti-truti, el come cuando hay, pero la gran mayoría me conoce nada más por el pinche Pérez. ¿Pertenece a un partido político? Mejor perro, joven, ¿qué pasó? Te voy a recomendar para que consigas un buen trabajo. ¿Un trabajo? ¿Qué pasó, Amélie? Creo que ya éramos amigos. Entonces, ¿cómo quieres que te ayude? Es que, licenciado, mi sueño ha sido siempre tener una casita. Mira, si haces todo lo que yo te pida, yo te prometo que ese sueño se va a hacer realidad. ¿A cuánto está el salario mínimo? ¿Qué? ¿Qué tal que Pérez se convierte en el ejemplo a seguir para todos los pobres de este país? ¡Yo también soy pobre! ¡Y lo rendieron! ¡Es lo mismo que le dieron al traidor de mi compadre! ¡No, no, no, Pérez! ¡No, no, no, Pérez! ¿Qué tal, compadre? Sí, sí, señor presidente, sí, no, en lugar de tratar de acabar con la pobreza, hay que acabar con los pobres. ¡Es un derecho o un abogado! ¡A guardar silencio! ¡A visitar para ayudar! Causó daños materiales incalculables. Evidentemente, el acusado tenía un plan bien orquestado para chantajearnos. Y ya veo que hasta muerto su hubo. ¡Semi, trato de abusar sexualmente! ¡Yo soy inocente! ¡Para mí que todo esto es un complot! ¡Aaah!